Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por todo de corazón Ha sido un gusto enorme haber compartido mañana tan importante con todos ustedes para todos La gente que hoy por hoy la siente de todos nosotros Gracias, mil gracias de corazón Y les voy a dejar esta canción de mi último material para todos El elegido, la culpa fue sodomía, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chupa, no tienes! ¡No tu familia, hermano! ¡Ahí va! Sé que me quieres, vida mía Pero es culpa solo mía De haberte dejado marchar Dejándome en la herida Pero es tarde para arrepentirse Sé que no volverás jamás Todo, todo lo he perdido Todo ese amor que era mío Yo no lo tendré jamás Y te manchaste Y te manchaste Porque siempre te he cuidado Sabes que yo te amaba Y dejaste un lugar a bromeo toquen mi alma y no lo puedo borrar con nada. Sé que otro te estará besando, y te dirán las mismas cosas, las cosas que te decía yo, cuando tú eras mía. Y te manejasteis, y no siempre has mirado, sabiendo que yo te amaba, y dejas de un lugar agregó aquí en mi alma, y no lo puedo borrar con nada. Oh, 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 oh. Radio Popular, gracias Alejandro, gracias mucho, gracias a tus músicos, tus asistentes, tus solidistas, y a toda la gente que ha laburado, y a toda la gente que ha venido a hacernos el aguante en esta cruzada solidaria. En un retito, nosotros ya estamos...